Música Siempre llevas botines con tacones Las papas planas ya nunca te las pones Media cerratilla Así seguro que pinchas Música Antes pinchabas a peta, petas Ahora las pastillas te las tragas por tabletas Antes te flipabas con vacaciones Ahora en la disco Ya no bailas si no te pones A los fishers expones ¿Qué es poner nena? Esto está les pones Música Música Mira una moderna 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 Esto está lleno de modernas De mierda Modernas de mierda Música El flequillo El flequillo te lo has cortado Y has dejado cresta A mitad de la cabeza te la has rapado Te has apuntado audiovisuales Solo escuchas las y las astrales Drogas 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 puras Uh uh Un problema para los pobres Has pasado de tus amigos Rurales Para hacerte el ambiguo Siempre que sales La ropa que llevas tu madre La cose Cuando sales a adoptar Una pose Pareces un maniquí de pesca Eres anorépsica Música Mira una moderna 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 Esto está lleno de modernas De mierda Modernas de mierda Música Cuando tengas la duda Entre ir a Zara o a Mango ¿Optarás? Música Por almacenes ¡Navarra! Música Moderna de mierda Mira una moderna Música Música Mira una moderna Mira una moderna Mira una moderna Mira una moderna Un asco todo Un asco de moderna Te viene el ocho y medio Bailando en el asco Refregándote Refregándote el coño A la cabina del DJ Paseándote por la cueva Enseñando lo moderna Que eres A los osos Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!